Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal mis queridos amigos y amigas. En el videíto de hoy voy a estarles mostrando una comprita que hice en la tienda de Big Loss. Como les conté entregué los cojines que había comprado que ay Dios mío como me gustaban esos cojines rojos pero desafortunadamente no les sirvieron a mi jueguito de patio, quedaron grandes y los tuve que devolver pero me estoy tomando una piña colada que hizo mi hijo pero sin alcohol solo piña colada. Bueno como les contaba mis queridos amigos bueno estoy en bata amigos y amigas porque ya me voy a disponer a recoger mi cama, a descenderla, quitarle el cubre cama para preparar para ya cuando vaya a dormir. Bueno entonces les conté que devolví los cojines pero cuando fui estaban estos cojines y me los compré que me encantan. Estos almohadones me encantan estos almohadones, miren por este lado tiene como un terciopelo en color cremita y por aquí tiene el animal print, me encantan estos almohadones me gustan muchísimo. Quiero ver si más adelante pues me compro una sobre cama así oscurita aunque los voy a usar, no no me la voy a comprar saben que no me la voy a comprar porque voy a guardarlos para el invierno que viene cuando vuelve el invierno que aún no se ha ido pero bueno cuando el año que viene comience pues ya yo que yo ponga mi frazada, mi cobertor de cama que tiene pelitos pues le va a venir muy bien estos cojines. A mí me encantaría tener en mi cuarto varias cositas del animal print que yo tengo como dos frazaditas que las he comprado en la tienda de Yorlo. Ya son viejitas ya pero se mantienen y nada esas fueron las almohadas que estuve comprando. A el precio estaban a 12,99 y si comprabas dos pues la otra era a mitad de precio. Así que quedé encantada. Por una pagué 6,50 y por la otra 12,99. Y nada ahora esperar que pueda encontrar los cojines apropiados para mi jueguito de muebles y bueno vamos a ver. Y bueno ahora voy a estar recogiendo mi cuarto, voy a quitar ya la ropa de cama, la voy a estar, esto lo dejé aquí porque se los quería mostrar, que lo voy a poner aquí ahora, pero lo dejé ahí que yo recojo en este mueble que tengo aquí, en ese mueblecito mío que tengo ahí, ahí yo pongo todas las almohadas, las sobre camas, en fin pongo todo. Y bueno, amigos y amigas, esta es mi tarea de todos los días porque me encanta, mi esposo se ríe porque yo todos los días pues hago lo mismo, quito los cojines, los acomodo en diferentes lugares del cuarto para que no se vea regado porque esa es otra cosa que me encanta que es llenar la cama, la cama llenarla de cojines, me fascina. Pero trato de acomodarlos de manera tal que no se me vea regado el cuarto cuando yo empiezo a quitar todo, ya saben. Pero así somos nosotras las mujeres que nos gustan todas estas cosas, estas son las frasaditas que tengo de Animal Print, que son compradas en Yorlo. Ahora yo recojo bien esta sobre cama y la pongo, ahí está la bata de mi esposo de baño que ahora yo todos los días recojo bien mi cama, la tengo preparada, le pongo la bata de baño de él en el baño y ya para cuando él llegue, pues que ya todo esté listo para que se duche. Ay, les iba a contar, amigos y amigas, bueno, ahora me estoy tomando esa piña colada que hizo mi hija, pero todas las noches preparo un té de manzanilla y le agrego que estoy siguiendo a un señor que creo que él es farmacéutico o médico, no le sé decir bien, pero él dice que para limpiar el hígado y para dormir bien, eso dice el señor, dice que es muy bueno tomarse un té de manzanilla con limón, se lava bien el limón, se le pica una cascarita y se le echa al té y también se le pone jengibre y ese mismo limón que usted picó, pues usted lo pica en medio y lo, lo, cuisi, como se dice, lo, lo aprieta bien y le saca el zumo y se lo echa al té y ese es el té que nos estamos tomando todas las noches, mi esposo siempre le pone miel, yo no, yo no le he hecho nada de azúcar porque como les dije me he quitado el azúcar, me estoy tratando de quitar el azúcar, de todas las cosas porque lo más malo que hay es el azúcar, aunque todo en los extremos es malo, podemos consumir un poquito de azúcar pero no en los extremos, ahora mismo esta piña colada que me hizo mi hijo tiene azúcar, pero bueno voy a tomar un poquito porque ya que él la hizo la voy a probar y después ya más tarde haré el té de manzanilla con limón y jengibre y eso es lo que estamos tomando en la noche, nada, ahora voy a, ahora cuando termine me voy a cepillar los dientes, me voy a poner, me voy a lavar bien mi cara, me voy a cepillar bien mi pelo y voy a ponerme mis cremas de la noche y ya y esto será todo por hoy, déjenme decirles que fui a hacer compras, hice tantas cosas aquí y mañana continuaré pero mañana pienso salir con mi esposo así que les estaré grabando la ropa que voy a estar usando, la cartera que voy a usar y les estaré comentando a dónde es que voy a ir y bueno y nada ya desvestí la cama, ya recogí el cobertor de mi cama, ya la tengo lista para cuando llegue la hora de dormir y bueno esto es un videito sencillo que les quería hacer, bueno les dije que estoy en pijama, me puse esta pijama que me encanta, que me gusta usar una pijama rosadita con con este con esta bata, pero bueno esta pijama me queda muy cómoda me gusta mucho y me abriga porque es de lanita y nada bueno mis queridos amigos y amigos voy a dejar el videito hasta aquí, este es un videito bien sencillo pero era para contarles y para mostrarles los cojines que había comprado en la tienda de Big Loss y bueno amigos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós